Pero adicionalmente incluye urgencia para la deposición, si es continua, si es leve, si es frecuente. Tiene también la calprotectina fecal, tiene también un marcador endoscópico que no está en el índice Trulofan-Witz, el Mayo-Score y el U6, es el otro marcador endoscópico. Entonces, sugerimos utilizar esto. Lo otro que también se quitó, y nos parece bien, es, ya no existe el término leve-moderada, que antes se utilizaba, ya existe leve-moderada-severa y fulminante, que es el paciente hospitalizado. Se recomienda que el objetivo del tratamiento sea la remisión clínica y la cicatrización mucosa, adoptando este nuevo concepto de la importancia de la cicatrización mucosa en esto, y también con mayor tasa de remisión libre de esteroide, de colectomía y todo. Por lo tanto, sin que sea una obligación de que todo paciente, además que no es lograble, pues lo deseable es que el paciente esté en remisión clínica y logre cicatrización mucosa de su colon. Como cosa nueva, incluimos el uso de budesonida multimátrica como una sugerencia, o sea, por eso es que se recomienda, es mucho más fuerte que cuando uno dice se sugiere, en pacientes con colitis ulcerativa, actividad leve-moderada, que no respondan a dosis apropiadas de 5-as oral más 5-as atópico. La osis sugerida de budesonida multimátrica, que ya tenemos en Colombia, y por eso también la incluimos, es de 9 miligramos día por 8 semanas. Otra que pronto va a llegar a Colombia es el tofacitinib. Se sugiere el uso de tofacitinib para inducir y mantener remisión en pacientes con colitis ulcerativa moderada severa. Puntos de buena práctica, dos cosas bien importantes con tofacitinib. Uno, vigilar el perfil lipídico y otro, vacunación 3 a 4 semanas antes del inicio de tofacitinib para la vacuna de herpes zóster, en eso también tenemos que tener cuidado. Y definitivamente, por recomendación reciente, la FDA se recomienda no utilizar tofacitinib en pacientes con riesgo de trombosis, como decía ayer en la charla el doctor Pirel Irving. En cuanto al trasplante de microbiota fecal, que últimamente se viene escuchando mucho en los últimos años, se sugiere el trasplante de microbiota fecal, pero colocamos un punto de buena práctica donde debe hacerse en centros especializados con experiencia. Esto no es para ser en cualquier lado, hay que tener un protocolo, ya están saliendo incluso mortalidad asociada a trasplante en pacientes, por ejemplo, con colon irritable y todo. Entonces, esto es de cuidado, pues se sugiere, yo creo que puede ser una buena cosa para en pacientes muy seleccionados y en centros de experiencia. Definitivamente, no recomendamos, la guía estuvimos revisando y, por ejemplo, esta última receta de Nutrients en enero del 2019, y no se recomienda el uso de probióticos, que han tenido tanta difusión en este congreso, como terapia de mantenimiento en pacientes con colitis ulcerativa. La segunda pregunta que actualizamos fue, ¿cuál es la efectividad y seguridad de la terapia biológica para el tratamiento de los pacientes, ya solamente con terapia biológica? Entonces, se recomienda el uso de antagonista de factor necrosis tumoral, ahí tenemos adalimumagolimumar e infliximab o inhibidores de integrina, casi que indistintamente, en pacientes con colitis ulcerativa moderada severa, para inducción y mantenimiento de remisión clínica y cicatrización de la mucosa, ante la evidencia de que todos pueden lograr remisión y todos pueden lograr cicatrización mucosa. Se recomienda el uso del biosimilar, que ya lo tenemos en Colombia, de infliximab, que es el que tenemos en pacientes con colitis ulcerativa para inducción y mantenimiento de remisión clínica y cicatrización de la mucosa. Lo hicimos con base a revisiones sistemáticas recientes que salieron, donde demuestra que usar biosimilar puede ser una buena cosa en estos pacientes. Pues ya otra cosa es intercambiable y eso es otro tema. Pero usarlo en pacientes naif, anti-TNF, puede ser una buena opción también. Y por último, modificamos la pregunta, ¿cuál es la eficacia de la vigilancia colonoscópica para la detección de cáncer colorectal en pacientes con colitis ulcerativa? Definitivamente se recomienda la vigilancia endoscópica en pacientes diagnosticados con colitis ulcerativa para la detección temprana de lesiones malignas y revisiones como esta de Cochrane, publicada en 2017, donde se demuestra que esta vigilancia endoscópica puede reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer colorectal. Por último, se recomienda que se realice la vigilancia endoscópica con cromendoscopia, con tinción con biosas dirigidas en pacientes adultos diagnosticados con colitis ulcerativa. Si no se puede hacer con tinción, pues de pronto la virtual. Estos son los algoritmos modificados un poco con respecto a los que ya previamente tenía la guía anterior, donde en primer lugar para proctitis leve, usamos 5, sugerimos usar 5 ASA tópico diario, si el paciente responde mantenimiento con supositorio, si no responde esteroides tópicos, si no hay respuesta a esteroides tópicos, usar de pronto budesonida multimatriz o prendisona según sea el caso. En pacientes con colitis ulcerativa izquierda o extensa activa leve, recomendamos la combinación 5 ASA oral más tópico por 4 semanas, si el paciente responde mantenimiento con 5 ASA oral permanente, y si no responde, le damos la opción de usar budesonida multimatriz 9 mg día por 8 semanas. Y si no responde el paciente tratar con colitis ulcerativa extensa, activa, moderada, severa, en los cuales inicialmente usamos prendisona, dosis de 40 mg, posteriormente disminuimos gradualmente la prendisona, si la logra suspender en 8 semanas, el paciente por tratamiento de mantenimiento, si es de alto riesgo o bajo riesgo, usará mesalacina oral, si es de alto riesgo, asatioprina, vedolizumante, TNF, otofasitinis, dependiendo del alto riesgo y las características de cada paciente. Y si el paciente no se logra suspender, podemos usar un ahorrador de esteroides como la asatioprina. Si el paciente no responde a la prendisona, el paciente lo podemos dar o budesonida o antitnf. Si tolera budesonida, seguir con vedolizumab, continuar con vedolizumab, si tolera el antitnf y mejora con el antitnf, continuar el antitnf. Si no responde a antitnf como terapia segunda línea, lo que recomendó recientemente la FDA, está la opción de usar tofasitinit, pero teniendo en cuenta lo que se mencionaba ayer, no usar de mantenimiento dosis mayores a 5 miligramos cada 12 horas. Finalmente, el algoritmo número 4 es el paciente con colitis ulcerativa aguda severa, que de entrada el manejo debe ser con esteroides intravenoso. Si se mide respuesta al día 3-5, si el paciente responde, pues pasar posteriormente a prendisona oral. Si el paciente no responde, tenemos dos opciones, ciclosporina o infliximab. Dosis de infliximab de 10 miligramos por kilo, si la PCR está alta, si la albúmina está baja o si hay lesiones colónicas severas. Dependiendo de lo que el paciente responda, pues se continuará el mantenimiento, o sea, bien sea con ciclosporina o con infliximab, y si el paciente no responde en 5 a 7 días, el paciente debe ser llevado a colectomía. También colocamos las indicaciones de colectomía urgente, como perforación, meocolan tóxico o sangrado masivo, que esos pacientes son de manejo quirúrgico y no requieren tratamiento médico. Mil gracias por la atención.